Literalmente un aldeano te encontró robando una casa y tengo la foto aquí, no me puedes decir que no hiciste nada. Una isla flotante, wow, hacía mucho no encontraba algo así en Minecraft, pero yo creo que debo darme prisa ya porque necesito llegar a esa aldea a la que tenía que llegar hace unas cuantas horas. Se me anocheció, se me vino la lluvia encima y ni siquiera he podido llegar o no sé si tengo indicios siquiera de la aldea. Ok, voy a recolectar algo de materiales porque no tengo absolutamente nada, a ver un poquito así de maderita. Mira, voy a recolectar también este árbol de aquí, este que está chiquitito, ok. Y yo creo que con esta madera va a ser más que suficiente para tener para el resto del viaje hasta que llegue la aldea. Uy, cuidado con los zombies, ok. Tenemos dos zombies acá, izquierda y derecha. Voy a acabar primero con esto, ahí está. Y tenemos al otro, perfecto, muy bien. Carne podrida fuera, esto fuera y listo. Y, ok, voy a... ¿Qué es eso que brilla dentro del árbol? Ok, aquí hay algo extraño. ¿Esto qué es lo que está brillando? Ok, esto sí que es extraño, a ver. Oh my god, esto es obsidiana llorosa, ¿no? A ver, voy a quitar toda la madera de alrededor para poder observar bien esto. Ok, bueno chicos, les pongo en contexto rápidamente. Y es que un aldeano me contrató para venir a un aldea a investigar algo que al parecer... Creo que Bluey, un personaje algo así mencionó, un personaje llamado Bluey o Bluey, una chica de hecho es, al parecer vino a esta aldea de Minecraft a hacer algunos destrozos. Bueno, bastante extraña la situación. Pero yo creo que es más extraño esto. ¿Cómo vamos a encontrar obsidiana llorosa? ¿Por qué hay obsidiana llorosa para empezar en un árbol? Ok, y de ese lado hay hojas y, bueno, hojas sustituidas por obsidiana. De este lado aquí arriba también hay obsidiana encima del árbol. Si se dan cuenta está casi a la parte de arriba. Oh, y hay más aquí. Ok, hay más obsidiana llorosa de este lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 bloques de obsidiana. 8, 9, 10 y 11 con este de acá. Ok, cuidado con el zombie. Muy bien, ahí estamos. Acabamos con él. Perfecto. ¿Por qué habrá tanta obsidiana llorosa aquí? Yo creo que esto es una señal, ¿sabes? Como ese tipo de señales que deja algún criminal cuando comete un crimen. Yo creo que es esta clase de señales. Como el Joker cuando dejaba pintado alguna cosa o cosas de ese estilo. Cosas de villanos. Entonces, seguramente alguien está cometiendo crímenes por aquí. Ok. Oh, y allá al fondo. Oh, esta es la aldea. Genial, aquí es donde debería de venir, supongo. Bueno, yo solamente vine en línea recta y en teoría debería haberla encontrado hace horas. Pero bueno, tal vez sea esta la aldea. Y se está quemando un carro allá al fondo. ¿Se dan cuenta? Una camioneta. Oh, y al parecer está cerrada la aldea también. Tenemos 1, 2, 3, 4... Bueno, tenemos varios obstáculos para que nos impiden entrar a la aldea. Aunque podría pasarme por aquí. Pero bueno, voy a ser educado y voy a hablar con el señor aldeano. Oh, cuidado con el zombie. Ahí está. Oye, ¿por qué está este señor aldeano aquí como si nada, siendo que hay zombies y monstruos en la lluvia? ¿Y por qué no se quema? Perdón, ¿por qué no se apaga el fuego de la camioneta si hay lluvia? Bueno, vamos a hablar con el aldeano. Hola, viajero. Hola, señor aldeano. Mucho gusto. ¿Por qué no puedo pasar? Resulta que han habido crímenes recientemente en la aldea. Es justo lo que les dije, chicos. Allá al fondo hay obsidiana llorosa. Les dije que aquí debería de haber algún crimen. Y bueno, ya estamos viendo esa camioneta quemada ahí de un pobre aldeano, supongo. Los aldeanos creen que es Bluey. Algunos aseguran haberla visto en el bosque. Otros dicen que no es Bluey, sino otra cosa. Pero no sabemos nada y estamos en cuarentena desde entonces. O sea, nadie sale hasta saber quién es el criminal, supongo. Bueno, te agradará saber que yo soy maga al que contrataron para venir precisamente aquí a investigar este misterio. Eh, perdón, me espató la señora vaca. Muy bien. Yo soy un detective y me mandaron para aquí. ¿En serio? Debes ser maga entonces. El aldeano jefe me comentó que vendrías. Puedes pasar, si es así. Mucha suerte con tu misterio y que Dios te bendiga. Dios te bendiga igualmente, señor aldeano. Ok, voy a acabar con este zombie solamente por cortesía, porque me trataste educadamente. Y claro, yo vine aquí porque me contrató el jefe aldeano, claro que sí. Aunque siendo honestos, chicos, yo no sabía que era el jefe aldeano. Yo pensé que era un aldeano cualquiera. Pero muy bueno, muy bien. Uh, yuyuy. Miren aquí que tenemos nada más, chicos. Tenemos obsidiana llorosa justo debajo de la camioneta. Hay bastantes piezas de obsidiana y hay un aldeano llorando también. Y bueno, aquí hay fuego. La camioneta al parecer está quemándose. Espero no explote mientras yo está aquí cerca. Y creo que el fuego no se apaga porque las hojas del árbol protegen al fuego de la lluvia. Aunque este fuego de aquí... Ok, sí, sí. Pasa exactamente lo mismo, chicos. El árbol está protegiendo el fuego. Entonces, por eso el fuego no se apaga. Ok, pues hola, señor aldeano. Mi nombre es Maga. Mucho gusto. ¡Mi carro! A ver, sé que está... Sé que está preocupante la situación. Voy a poner un poquito de torchitas por aquí para que podamos ver un poco mejor. Bueno, aunque el fuego, la verdad, ya hace bastante luz. Ok, bueno. Ahora sí, señor aldeano. ¿Por qué está llorando? Sé que es su vehículo. Sé que... Bueno, tal vez esté llorando porque a todos nos duele perder un vehículo. Pero, ¿sabes qué? Le voy a ayudar primero que nada a apagar todo el fuego. No vaya a ser que el carro vaya a explotar con nosotros aquí. Y no nos gustaría que eso sucediera. A ver, voy a tener que romper este bloque. Ahí está. Muy bien. Y rompemos este. No, no lo puedo romper. Ok, esto es un problema, chicos. Porque si no lo puedo romper... Ahí está. Genial. Bueno, y acá hay otro bloque. Ahí está. Listo. Ya está el carro completamente fuera de peligro. Fuf. Bastante fuerte el golpe que le dio, ¿no? O sea, medio árbol literalmente. Rompió la mitad de la fascia. Muy bien. Adiós, señor zombie. Perfecto. Ahora sí, señor aldeano. Puede continuar con su historia. Sí, ese perro estúpido llamado Bluey robó mi coche. Para el colmo, cuando lo iba a detener la policía, lo estrelló a propósito en el árbol y se fue huyendo. O sea que, ¿estás seguro que fue Bluey el que hizo... Bueno, la que hizo esto? Bueno, creo que debes de saber que Bluey es una chica. Pero sí. Bueno, creo que eso no es tan importante cuando acabas de estrellar tu vehículo. Pero en esencia sí. O sea, ¿eso fue lo que pasó? ¿Hay algo más? ¿Sabes de alguien más siquiera que haya sufrido o haya pasado por un crimen por culpa de Bluey? A ver, voy a acabar con esta. Lista. ¿Sabes de alguien más? Que si alguien ha sufrido por Bluey... Abre los ojos, niño. Toda la aldea es un caos por Bluey. Ok. Y también al parecer por aldeanos aquí... Bueno, porque hay aldeanos ahogados aquí. Perdón, aldeanos ahogados, no zombies ahogados. Ok, no hay más, ¿verdad? Creo que no. Perfecto. Uy, al fin viene saliendo el sol. Qué bonito. Justo cuando empezamos a investigar. Creo que esto es una obra del destino. Que salga el sol lloviendo, va a salir un precioso arco iris seguramente. Ok. Pero ¿saben también qué es curiosamente parte del destino, chicos? Así como que de repente haya salido el sol mientras está lloviendo. Que les digo ya, va a salir un arco iris hermoso. Y es que pueden hablar por WhatsApp conmigo. Para los que sepan qué es WhatsApp, ¿saben qué es esta mensajería en donde nos podemos mandar mensajes? Pues he creado un canal en WhatsApp para que puedan hablar conmigo directamente. Ahí voy a subir todo tipo de cosas. Voy a hablar con ustedes, pueden reaccionar a mis mensajes, pueden hacer lo que sea. Lo único que tienen que hacer para ser aceptados en el canal es comentar. Maga, quiero hablar contigo. Dejar tu like en este video. Una vez hecho esto, tienes que ir al link que está en la descripción. Y claramente regresar a ver este video hasta el final. Porque si no ves este video hasta el final, también me voy a enterar, ¿eh? Ojo ahí. Yo veo todo. Yo me entero de todo lo que pasa en mi canal. Entonces, si quieren hablar conmigo, sería una buena opción para poder hablar juntos. Y claramente voy a estar saludando a aquellas personas que comenten que ya lo completaron y que estén dentro del canal. Bueno, ahora sí, continuemos. Hola, señor aldeano, ¿cómo está usted el día de hoy? Ah, claro, perdón. Con usted ya hablé, es cierto. Se me había olvidado por completo. Bueno, al parecer toda la aldea, chicos, está vuelta a un caos por culpa de Bluey. Y aquí vemos el primer caso. Al parecer dejó obsidiana llorosa, justo como en el bosque de allá atrás. De hecho, se alcanzan a ver unos bloques ahí entre los árboles. Y yo creo, sinceramente, que no fue Bluey. No sé por qué tengo un extraño presentimiento, pero no creo que una caricatura animada haya hecho esto. Si se dan cuenta, hay bastante obsidiana llorosa, un carro estrellado. Bluey ni siquiera tiene edad para manejar. No lo sé, no me cuadra nada aquí. Y si dice este aldeano que toda la aldea está sufriendo por culpa de Bluey, entonces creo que empezaré tocando en esta casa. Hola, hola. Mucho gusto. Mi nombre es Maga. ¿Cómo está usted, señor o señora? Porque la verdad no logro distinguir entre aldeano o aldeana. Pero cuénteme, ¿ha sufrido por culpa de Bluey? Claro, después de que Bluey chocara el coche de mi esposo, vino y robó todos nuestros diamantes. ¿Robó todos sus diamantes? O sea que esta es su... Oh my God. Está completamente vacío. Está lleno de... Bastante lleno, diría yo. De telarañas. Lo que significa que llevan aquí un ratito sin diamantes. Esto es sospechoso. O sea, entiendo que les haya robado diamantes, pero esta telaraña no se hace en un par de días. Llevan semanas o meses que no usan este cofre. Tal vez sea su caja fuerte. Yo lo entiendo. No hay problema por eso. Pero sí, bueno. Voy a dejarles un poquito de comida de zombie. Y un árbol para que puedan recolectar un poquito más de madera. Este lo plantan aquí afuerito. Ahorita que está lloviendo, el árbol crece y recolectan madera. Es más, les dejo un poquito de madera porque soy buena gente. Sé que no son diamantes, pero intentaré arreglar lo más que pueda en la aldea. Muy bien. Pues al parecer es una aldea grande, chicos. Voy a poner unos cuantos bloques aquí. Ahorita los quitamos. Quiero ver alrededor de la aldea. A ver si podemos encontrar alguna pista viendo desde arriba. De momento veo una casa ahí. Veo otra casa ahí. Un pozo. Más casas de este lado. La iglesia. Y otra casa de este lado. Bueno, la aldea es grande, pero de territorio. No de tantas casas. Hay casas, pero no hay tantas. He encontrado aldeas yo muchas más grandes. De hecho, si quieren un video de aldeas grandes, dejen su like y comenten. Podemos buscar las aldeas más grandes de Minecraft. Aquí al parecer no hay nada. No hay ningún señor aldeano siquiera. Ok, entonces iré a esta casa. Al parecer no todos entonces están sufriendo. Esta señor me mintió. O sea, la aldea sí es un caos. Tal vez. Tal vez a muchas personas les han pasado cosas malas por culpa de Bluey. Pero no toda la aldea es así. Allá encontramos la prueba de que en esta casa al menos no hay ningún crimen cometido por Bluey. Muy bien. Hola, señor aldeano. ¿Usted ha sufrido por Bluey? Mucho gusto. Mi nombre es Maga, el nuevo detective de la ciudad. Oh, sí. Si quiere nos podemos tomar una foto. Claro. Oh, oh. Muy bien. Ahora sí. Cuénteme, señor aldeano. Bluey vino y robó mi cama. Entiendo que robe coches o joyería. ¿Pero una cama? Ahora, ¿dónde dormiré? Bueno, eh... Mire, yo sé que una cama no es un bloque de madera, pero le dejo dos bloquecitos de madera. Es más, tres. Lo necesario para hacer su camita. ¿Y qué le parece si usted consigue la lana de las ovejas? Por aquí debería haber ovejas, tal vez. Miren, allá hay una oveja. ¿La ve? Allá al fondo. Es más, la voy a acabar por usted. A ver si logro darle un flechazo desde aquí. No le di el flechazo. Muy bien. Un poquito más arriba, creo yo. Ahí está. Sí, perfecto. Le di el flechazo. ¿Otro flechazo por ahí? No. Ok, bueno. La tendrá que ir a matar usted para conseguir... Ahí está sus bloques. Agárrelos, por favor. Para conseguir la lana y hacerse una cama nueva. Igual puede dormir en el piso, eh. No es tan feo como parece. Ok, chicos. ¿Dos crímenes? Bueno, tres de hecho cometidos por Bluey. Tenemos que investigar realmente más acerca de esto. Tenemos de momento la obsidiana llorosa que encontramos en el bosque, que solamente la conozco yo. Esto los aldeanos no lo saben. El carro que chocaron, el pobre carro de este aldeano. Y tenemos también un crimen justo aquí adentro, que bueno, al parecer les robaron los diamantes. A este le robaron la cama. Ok, esto se está poniendo feo. Aquí habrá alguna persona que haya sufrido algo. Ok, esto, esto tal vez se está saliendo de las manos. Muy bien. Hola, hola. Al parecer, pues no hay nadie. Entonces, pues me pasé... Ah, se paró la lluvia. Ok, esto es señal de que vamos avanzando. Dios nos está dando señales de que estamos yendo por el lugar correcto. Muy bien. Entonces, ahora sí. Señor aldeano. Bueno, sé que no puedo hablar. Sé que está muerto. Lo lamento. Lamento mucho su pérdida de usted mismo. Aunque no creo que me pueda escuchar estando ahí. Pero vamos a hacer nuestra labor de detectives, ¿ok? Adentro hay bastante sangre, pero quiero investigar si hay algo fuera. Bueno, la ventana está bastante a la vista de esta casa. Tal vez la persona de esta casa sabe algo. Hola, hola. Bueno, no hay nada. Ah, claro. Esta es la casa de este aldeano, el que está cuidando la puerta. Tiene sentido. Muy bien, de este lado, al parecer, tenemos sangre. Bastante sangre. Una antorcha ahí arriba. El cuerpo de un pobre aldeano que, al parecer, venía de trabajar. Venía con su traje de trabajo. Y la palabra Blue. Pero esto está mal escrito, ¿no? Estoy seguro que esto está mal escrito. Estoy seguro que Bluey es la V mayúscula L-U-E-Y. Sin esa I. Esa I que está entre la U y la E está sobrando completamente. Ok, creo que esto nos da la pauta para iniciar una investigación. ¿Por qué alguien se está haciendo pasar por Bluey? Esto no es normal. ¿Cómo van a escribir el nombre de Bluey mal? A ver, Bluey es una niña pequeña, yo lo sé. Es un perrito australiano pequeño. Yo sé que es una niña en el mundo de su caricatura. Pero aún así, a ver, aquí no hay más crímenes, no. Es bastante extraño que haya escrito mal su propio nombre cuando ha hecho cosas maravillosas, como el sinófono mágico. Bueno, esto la verdad es que me toma por completa sorpresa. Yo creo que debería de saber escribir su nombre. Ok, mis sospechas entonces ahora van aumentando, chicos. Definitivamente creo que alguien se está haciendo pasar por Bluey. Pues ya tenemos verificadas dos, bueno, varias casas. Pero estas dos recientes, bueno, me impactaron bastante junto con la del cuerpo. Definitivamente creo yo que alguien se está intentando hacer pasar por Bluey. Debo encontrar quién es. Y voy a cambiar el caso a descubrir quién está haciéndose pasar por Bluey. ¿Esto es una foto? Oh, ok. Oh, oh, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Son puertas en el piso? Esto yo nunca antes lo había visto. ¿Ustedes sí, chicos? ¿Ustedes antes habían visto puertas en el piso? Yo jamás. Ok, voy a entrar a la casa, supongo. Uy, miren, aquí hay telarañas. Hay telarañas justo como las que había en el cofre de la familia de antes. Donde les estrellaron la camioneta y aparte les robaron los diamantes. Ok, pues me voy a llevar las telarañas. Entonces, oh, también el cofre está lleno de telarañas. What the fuck? Hola, señor aldeano. Mucho gusto. Soy el detective Maga. Vengo a investigar un misterio. Al parecer Bluey está atacando las aldeas. ¿Usted sabe algo al respecto? Vino y robó toda mi comida. Mi comida. No entiendo. Hay animales en toda la aldea y solo me roba a mí mi comida. Meses de espera para cultivar. Y viene un perro azul a robarme. Esto es inaceptable. Y para el colmo, rompió mis puertas y las puso en el piso. No sé cómo arreglarlas ahora. Ok, señor aldeano, no se preocupe. Las puertas yo se las arreglo. De la comida, mire, le puedo dejar unos cuantos panes también en el cofre. Para que al menos pueda pasar hasta la próxima cosecha. Muy bien. Sí, sé que son cinco panes, chicos. Pero los aldeanos comen poco. Y esto es una emergencia. Ya. Se está quemando esa casa de allá y está anocheciendo. Ok, bueno. Bueno, primero lo que voy a hacer es, voy a romper estas puertas que están en el piso. ¿Qué puertas más extrañas? Yo nunca había visto unas puertas así. Ok, esas puertas me las voy a quedar. Voy a tapar esto aquí. Y voy a fabricarle al señor aldeano unas nuevas puertas. Muy bien. Voy a poner aquí mesa de crafteo. Y perfecto. Unas puertas. Con esto el aldeano ya no debería de sufrir. Perfecto. Muy bien. Oh, y miren. Esto es obsidiana llorosa. Lo que indica que es el rastro de Bluey. O más bien, de la persona que se hace pasar por Bluey. Porque si se dan cuenta. Oh my god, lo que estoy descubriendo ahora. Si se dan cuenta, chicos. En el coche hay también, bueno, obsidiana llorosa. Aquí no la hay en esta casa. Miren. En esta casa tampoco la hay. En esta casa es la que visitamos anteriormente al que le robaron la cama. Y en la casa del crimen, donde vimos el crimen que está mal escrito el nombre de Bluey. Tampoco hay obsidiana llorosa. Entonces, creo yo que no solamente alguien se está haciendo pasar por Bluey para cometer estos crímenes. Que bueno, los estamos viendo. Aquí hay evidencia de esto. Bueno, la obsidiana llorosa la tendría que relacionar con Bluey para dictaminar a Bluey como culpable. Pero, a lo que voy es que hay obsidiana llorosa ahí y aquí. Yo creo que los aldeanos están robándose entre sí. Aprovechando toda la conmoción de que Bluey está robando, entre comillas. Y están robándose entre ellos mismos. Así que, dentro de esta aldea debe haber dos criminales. Bueno, tal vez no dentro de la aldea. Pero, los que están atacando a esta aldea son dos criminales. Ok. Voy a ir corriendo rápidamente a apagar el fuego de esa pobre casa de este señor aldeano. Antes de que se destruya. De hecho, me sorprende que haya ayudado tanto. Supongo que por la lluvia duró tanto. Voy a tener que subir entonces. Ahí está. Voy a subir. Perfecto. Y ya. Listo. Apagamos ya la casa de este pobre aldeano. Muy bien. Voy a seguir investigando. Porque vimos unas fotos de Bluey. Sí, señor aldeano. Ahorita hablo contigo. Sí, gracias. Necesito investigar. Uy, uy, uy. ¿Este aldeano mamadote? Hola, señor aldeano mamadote. Wow. ¿Usted protege la aldea, no? Muy bien. Sígalo siendo. Ok, chicos. Ese aldeano entra dentro de mis sospechosos. Bastante fuerte. Bastante grande. Puede ser él el siguiente aldeano que esté robando. Uno de los dos culpables. Seguramente yo creo que sea él. Ok. Pues miren. Aquí al lado de la fuente vi una foto. Oh. Ok. Ok, 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 ok. Miren. Era de día y vemos claramente cómo Bluey está en la puerta de la casa. Hay telarañas detrás de ella y hay puertas en el piso. Literalmente la agarraron con las manos en la masa. Oh, miren. Aquí hay otra. Aquí hay otra foto. Muy bien. Voy a quitarla. Ahí está. Es exactamente igual. Parece una copia. Perfecto. Entonces voy a poner esto aquí. Muy bien. Y supongo que el señor aldeano de esta casa fue el que la tomó. O conoce a quien la haya tomado. No creo que ningún aldeano dejaría que pegaran una imagen así de evidente. De muy buena evidencia en su casa sin haberla tomado delante. Oh. Aquí hay otra foto de Bluey. Ok. Esta me la llevo también. Ahí estamos. Perfecto. Tres fotos. Muy bien. Aunque aquí no vive nadie. Esta es popó, ¿no? ¿Qué es esto? Es rich soil. No tengo ni idea de cómo es eso en español. Pero bueno. Voy a ir a investigar. Tal vez este aldeano debe de saber qué es lo que está pasando con esta foto. Oh. Son dos aldeanos. Disculpen las molestias. Sé que entré sin tocar la puerta, pero necesito su ayuda. ¿Qué carajo es la foto que está allá afuera? ¿Tú la tomaste o algo? Así es. Yo, el gran John Jonah Jameson Jr. fui el que capturó en foto a Bluey justo después de terminar un crimen. John Jonah Jameson Jr. Este nombre me suena. Chicos, ¿a ustedes les suena ese nombre? Creo que este es el periodista de Spider-Man, ¿no es así? Que por cierto, acaba de salir el juego, la parte 2 del juego de Spider-Man. Si quieren que traigamos un video de Spider-Man, déjenlo en los comentarios. Bueno, sí. Justo después de terminar un crimen. ¿Pero por qué no lo detuviste, señor aldeano? Oh. Eso. Pues yo soy fotógrafo, no policía. Ok. Si eres fotógrafo y no eres policía, pero lo tenías enfrente de ti. Tenías a Bluey. A la niña Bluey enfrente de ti después de cometer tantos crímenes. ¿Por qué no decías nada? Ok. ¿Tienes la fotografía original? Claro. Está en el cofre. 15 dólares por la foto. Deja los dólares en el cofre y toma la foto. 15 dólares por una foto. Mira. Te estoy dando... Te voy a dar 15 panes y me estoy arriesgando. Es más, te voy a dejar 5 panes. Mira, es que tienes tu cofre lleno de obsidiana, de perdón, de esmeralda, de patatas, de panes, porque solamente robas a la gente. Eso no está bien, ¿eh? Mira nada más cómo tienes tu cofre lleno. Avaricioso. Gástate el dinero mejor. Ok. Tenemos la foto entonces, chicos. Fuh. Es exactamente igual que las demás. O las que las demás eran una réplica. Muy bien. Voy a agarrar un poco de pan. A ver aquí. Porque ese aldeano me atracó a mano armada prácticamente. Me robó 5 panes y me hubiera robado 15 dólares. Si es que me hubiera dejado. Hay que tener ojos atentos siempre, chicos. Muy bien. Ahora voy a hablar con ese aldeano. Oh, miren. Esta casa sí tiene obsidiana llorosa. Y la obsidiana llorosa nos lleva hacia el bosque. Ok. Muy bien. Hola, señor aldeano. ¿Me puede contar un poco más de su incendio? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Sabe algo? ¿Recuerda algo? Es estúpido perro. Eh, eh. Corrección. No es estúpido. Estúpida. Es niña. Ok. Gracias. Vino. Quemó mi casa y se fue al bosque. Ah. Ojalá tener una espada para ir por él. No te preocupes. Te vuelvo a repetir. Es ella. Ok. Para empezar. Y segundo. Ya voy a ir yo. Mira, yo tengo una espada. Armadura de obsidiana. Yo estoy bastante mejor preparado que tú. Créeme, señor aldeano. Yo llevo muchos años tratando con este tipo de gente. Puedo persuadirla. Ok. Uf. Ese aldeano mutante de verdad me parece sospechoso, chicos. Hay que tenerle los ojos cerca. No sé por qué el golem no lo ataca. Seguramente precisamente porque es un aldeano. Pero, miren, me está volteando a ver de una forma extraña. Yo le tendría los ojos encima. Muy bien. Dijo ese aldeano que Bluey vino hacia el bosque. Yo creo que debería de venir hacia el bosque porque incluso la obsidiana llorosa apunta que su rastro viene hacia el bosque. Entonces creo que viene siendo hora de acabar con Bluey ya, ¿no? O al menos intentar hablar con ella para ver qué pasa. Uy. Ahí hay un aldeano. Tal vez. Uf. Ese no es un aldeano normal. Ese no es un aldeano normal. Aldeano ojos rojos. Ok. Perfecto. Muy bien. Voy a acabar con el señor aldeano de ojos rojos. Ahí está. Oye, me hace bastante daño y tengo armadura de nederita. ¿Esto no está bien? Muy bien. Esto pocas veces me ha pasado. Pocos monstruos me han costado tanto y yo teniendo armadura de nederita. Ok. Este aldeano no es normal. ¿Este puede ser uno de los criminales o ser quien se hizo pasar por Bluey? Puede ser, ¿eh? Puede ser porque tiene los ojos rojos. Es un aldeano. Los demás aldeanos confiarían en él hasta que empezó a robar. Y por eso tuvo que cambiar su forma a la forma de Bluey. No lo sé. No lo sé. Esto está extraño. Ok. Oh, miren. Ahí está Bluey al fondo. Genial. Genial. Podemos hablar con ella. Muy bien. Ok. Vamos a hablar con Bluey. Hola, señorita Bluey. ¿Cómo está usted el día de hoy? Oh, ¿qué se? Oh, otro aldeano. Ok, ok, ok. Ahorita hablamos contigo, Bluey. Dame un segundo. Déjame acabar con el mal antes de poder pelear. Mira, ahí en el agua con el señor aldeano le puedo disparar flechazos. Y así ya no sale. Y no. Pero los creepers, ¿qué tal, eh? Los creepers sí que atacan bien. Muy bien. Señor aldeano, golpes críticos. Con golpes críticos me lo voy a llevar a la tumba junto conmigo. Listo. Y tú, señor zombie, ¿por qué no vienes a atacarme? Ataca, venga. No seas cobarde. No seas cobarde. Vamos a acabar esto de una vez. Genial. Viene otro zombie a la derecha. Muy bien. ¿Ya cuántos días llevo investigando este misterio? Ya vaya... Acá... Ahí he visto dos amaneceres ya. Ya está amaneciendo otra vez. ¿Se dan cuenta? Bueno. Hola, señorita Bluey. No te voy a atacar. Solo tengo una antorcha. O sea, sí tengo espadas, pero es para acabar con los monstruos. Muy bien. Adiós, señor zombie. Perfecto. Oh, oh, chicos. Creo que hay un problema y es que hay mucha obsidiana llorosa al lado de Bluey. Ok. Hola, señorita Bluey. Yo soy Maga. Mucho gusto. Quiero saber... Quiero que me cuentes acerca de los crímenes que has cometido. Quiero que me cuentes acerca de lo que has hecho. Tengo una foto que te evidencia. Aquí está. Mira. Tengo una foto de ti con las manos en la masa. ¿Qué tienes que decir al respecto? Literalmente un aldeano te encontró robando una casa. Y tengo la foto aquí. No me puedes decir que no hiciste nada. Yo no hice nada. Lo juro. Bueno. Tengo evidencia y eso es más que una palabra. Ok. Tengo algo físico para incriminarte y meterte a la cárcel. Puedes defenderte o hacer... ¿De qué hablas? Todos los aldeanos hablan acerca que yo cometí un crimen o cometí otro. Pero yo no he dejado el bosque desde que llegué. Un portal extraño me trajo aquí y al parecer hay alguien haciéndose pasar por mí que comete crímenes en la aldea. Tengo miedo de salir. Ayúdame por favor. Ok, chicos. Esto es justo lo que les dije. ¿Les dije o no que había alguien haciéndose pasar por Bluey dentro de la aldea? Se los dije. Ok. Muy bien. Pero necesito evidencias. ¿Dónde está tu portal? ¿Cómo llegaste aquí? Al fondo del bosque. Pero no quiero ir contigo. Acercarme me da escalofríos. De igual forma, no puedo volver. Ya lo intenté. Ok. Entonces me estás diciendo que Bluey llegó en un portal extraño desde su dimensión de Disney. Porque este es un personaje de Disney. Llegó desde un lugar extraño en este portal que está al fondo del bosque. El cual tiene mucha obsidiana llorosa. Lo cual no es normal. Porque lo normal es que un portal tenga solo obsidiana, no obsidiana llorosa. Pues hay bastantes bloques. Creo que este es el verdadero rastro de Bluey. Estos bloques azules con diferentes tonalidades son los colores que utiliza Bluey. No obsidiana llorosa. Ya se me hacía extraño. La obsidiana llorosa es de Minecraft. No es de un mundo de Disney. Bueno, la lana también es de Minecraft. Pero me refiero. Los colores que utilizamos aquí tienen que ver con el personaje de Disney. Esto no. La obsidiana morada no tiene nada que ver con Bluey. Ok. Esto empieza a cobrar sentido. Tal vez Bluey tenga razón. Tiene el portal ahí. Bluey no se ha movido. Yo creo en ella. Muy bien, Bluey. Cuéntame más. ¿Tienes alguna pista de quién se hace pasar por ti? Sí. Y no está solo. Tiene cómplices. Vive en una especie de mansión. Uf. Esto es complicado, Bluey. Me estás dando pistas muy sueltas. Pero creo que desde ahí me puedo agarrar para investigar algo. B dice Bluey que vive en una mansión. Ok, Bluey. Volveré. Te lo prometo. No te muevas para que no te incriminen. Uf. Bueno, igual sin moverse ya la han incriminado. Pero una mansión. Qué extraño. Yo nunca vi una mansión dentro de la aldea ni a los alrededores, chicos. Miren, ahí hay casas grandes. Pero una mansión, mansión. Lo dudo. Ok. Ahí no hay ningún... Oh, por Dios. Tal vez en la aldea no haya ninguna mansión. Pero justo ahí enfrente. Eso sí parece una mansión. Es grande. Mucho más grande que cualquier casa de la aldea. Fíjense la diferencia de tamaño. Y tiene mucha obsidiana llorosa. Creo que este definitivamente es el criminal que estamos buscando. Tiene mucha, mucha, mucha. Oye, esto es más de lo que esperaba. Mucha obsidiana llorosa. ¿Será este el rastro del criminal? Ok. Pues supongo que entraré a la casa a ver si hay algo. Miren, y tiene obsidiana normal también. Ok. Esto es extraño. Muy bien. Toc, toc. ¿Hay alguien aquí? Hola. Buenas noches. Bueno, buenos días ya. ¿No hay nadie? Bueno, supongo que pasaré. Ok. Voy a autorizarme yo solito el paso. A ver. Voy a quitarme las antorchas de la mano. Bueno, a parecer han jugado cartas aquí. Han comido bastante bien. Y hay bastantes bloques de obsidiana. Muy bien. Hola, doctor. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué es eso? ¿Y esa cosa tan extraña? No puede ser. Esto no tiene ni boca ni cara. Está completamente vacío. Oye. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Entras a mi mansión como si nada y haciendo preguntas responde. ¿Eres policía? Bueno, ¿a ti qué te importa si soy policía o no? Tú eres el que tiene un aspecto extraño. Me sigue con la mirada y no tiene ni siquiera ojos. ¿Cómo me sigues con la mirada sin tener ojos? Ok. Esto es muy extraño. Pero bueno. ¿Y qué si lo soy? Lo imaginaba. Solo eres un charratán. Vete de mi casa antes de que te arrepientas de haber nacido. Ok. Esto se escucha bastante serio, chicos. Yo creo que mejor me voy retirando para agarrar fuerzas tal vez y volver con refuerzos. Ok. Ok. Creo que voy a buscar ayuda de los aldeanos primero. Luego voy a hablar con Javi y así voy a... Voy a... Voy a hacer nada, pero... ¿Esta es Bluey? ¿Hola? No. No es Bluey. Parece ser una especie de robot. Fíjense. Y parece que está apagado. Por eso tiene la mirada hacia abajo. Definitivamente este es Bluey. Bueno. No es Bluey. Es un robot de Bluey. Pero en efecto. Se ve exactamente igual que Bluey. Ok. Entonces... Oh. Si este es el robot. Entonces definitivamente él es el que se estaba haciendo pasar por Bluey. Tengo que acabar con... Oh. Oh my god. Ok. Creo que ya sé a qué Bluey se refería cuando decía que no trabajaba solo. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron dos más? Yo solo había visto uno y eso que logré entrar a la casa. Tal vez al darse cuenta que lo estaban siguiendo, mandó a sus guardias a atacarme. Ok. Vamos a atacarlo entonces. Nosotros también. Vamos a acabar con estos dos primero. Ok. Creo que tal vez tengo que correr. No esperaba... No esperaba una batalla campal justo aquí en medio. Muy bien. Voy a acabar con el jefe. Oh. Y aquí hay más. Ok. Esto es un problema. Esto es un problema. Yo no esperaba esto. Muy bien. Ahora son tres. De hecho son cuatro o cinco. Vi más dentro de la casa. Muy bien. Voy a acabar con ellos. No. 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 Me están haciendo... Es que tengo armadura de nederita. ¿Y cómo me hacen de daño? Esto no es normal. Ok. Voy a comer un poco más. Perfecto. Voy a intentar acabar con el jefe. Que el jefe debe de estar por aquí arriba. Ok. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Me voy a encerrar aquí. Estos aldeanos seguramente no pueden abrir puertas. Efectivamente no pueden. Pero pueden pegar a través de bloques al parecer. Ok. Pues supongo que tendré que pelear así. Ok. Ahí está. Uno fuera. Creo que acabé con uno. Sí. Efectivamente. Ok. Si sigo así tal vez pueda acabar con todos. No. 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 No puede ser. Tengo dos corazones ahora. Ok. Tengo que moverme para que no me ataquen. Bueno. Están a punto de matarme de todas formas. Pero muy bien. Igual con la espada. Perfecto. Ok. Me quitan aún así bastante. Bastante vida. Tengo aún así ya otro fuera. Genial. Me puedo poner aquí así. Muy bien. Ahora sí. Quedan solamente dos chicos. Ahí sí. Los tenemos. Perfecto. De aquí no me voy hasta acabar con todos. Genial. Ahora sí está. Muy bien. He acabado con los súbditos. Pero si estos súbditos eran así de fuertes. Creo que de verdad necesito ayuda para acabar con este monstruo. Ay. Ay. Buenos días mundo. Ay sí. Buenos días a las 7 de la tarde. ¿Qué les puedo decir chicos? Horario de... Ese disco. ¿Qué? Ay. No puede ser. No me digas que Ana otra vez está haciendo fiestas. ¿Dónde se escucha ese disco? Oye. La música está buena. Nada que ver con la última vez que me puso fiestas. ¿Ana? ¿Qué pasa? Estoy tomando el sol. Literalmente está anocheciendo. Pero pues cada quien ¿no? Estoy tomando el sol. De noche. Yo veo más estrellas que sol la verdad. Allá se ve la luna ya literalmente. Cada una de las estrellas es técnicamente un sol. Guau. Me acabas de callar la boca. Tienes toda la razón. Yo siempre tengo la razón. Guau. Oye. Ese disco. No te voy a negar que me gusta. Oye. Buen bailecito. Buen bailecito. Ana. ¿Cuánto cobras por un baile así? Digo. Perdón. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? O sea. ¿Por qué apareces en mi casa de repente? ¿Y por qué me pegas? Tengo una razón en específico. Bueno. Gracias. No sé. Terminé aquí. ¿Cómo terminaste aquí? Pues navegando. El barco me trajo. Claro. El barco te trajo. Siempre te traí el barco. Siempre te traí el barco. Por alguna razón el destino quiere que estemos juntos. Pero tú no quieres aceptarlo. Hasta rompes mis cristales. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Oye. A ti no te he invitado nunca a mi alberca, ¿verdad? No. Bueno. Yo me invito solo. Bueno. Ya vi que te invitaste solo. No necesité decirte que estabas invitada. Sí. Claro. Lo entiendo. No te preocupes. Ok. ¿Qué haces aquí entonces? ¿Qué haces aquí la vida? Nada más. Pasaba por aquí. Oh. Oh, bueno. Entonces, ¿te gustaría ayudarme a hacer una broma? ¿Una broma? Por favor, sí. ¿A quién le quieres hacer una broma? A Sonic.exe. Sonic.exe. Oh, ya. Sí. Lo conocí en la prisión. Oh, no puede ser. Tú conoces a todo mundo, Ana. A este punto, si conoces a Donald Trump, no me sorprendería. De hecho, me sorprendería más que no lo conocieras. La gran estafa del 28. ¿Del 28? Sí, del 28. Oh, bueno. Oh, bueno, Ana. Increíble. De verdad, ¿a quién no conoces tú? Ahora mismo, si me dijeras que no conoces a alguien, me sorprendería más a que me dijeras si lo conoces. No conozco... No conozco a Vegetta. Oh, qué tristeza. Hoy murió el cine. Hoy murió YouTube. Bueno, te platico un poco más de mi broma. ¿Por qué no me acordaste eso? Ah, Ana. Mira, una broma... Para hacerme feliz. Una broma te puede ayudar a levantar el ánimo. Justamente a eso iba. Sí. Ok, entonces... Te platico. Mi broma va de lo siguiente. La idea es buscar la casa de Sonic, que a este momento no sé dónde está, si te soy honesto. Creo que sé dónde vive. Ah, bueno, pues me acabas de facilitar el 90% de la broma. Es entrar a su casa y romperle todos los roperos y robarnos su ropa. ¿Qué? Sí, le vamos a robar su ropa, literal. Te pasas pervertido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué pervertido? Es un punto exe. Pervertido si te la roban a ti. Aunque digo, tampoco sonaría mal esa idea. Ah, perdón, no dije nada, Ana. No dije nada. ¿Por qué? Solo lo pensé. Pero, eh, tranquila. Tranquila, Ana. ¿Por qué te pones tan agresiva? Eh, no. No te dices. Tranquila. De verdad. Ay, cómo son las mujeres agresivas el día de hoy, eh. Ahora resulta que las mujeres no generalizas, que hablamos de esto. Perdón, perdón, Ana Panes. Disculpa. Es más generalizar. Mira tú, solo tú puedes generalizar. Yo no. Yo nunca generalizo. ¿Cómo no, Ana Panes? No, no. Oh, Dios mío. ¿Qué? 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 Ok, ok, ok. Sí, creo que mejor tenemos que ir con... Eh, tú sabes dónde vive Sonic, ¿no? Sí, creo que sé dónde vive. ¿Cómo que creo que sabes dónde? Vamos, tú siempre sabes dónde vive toda la gente. Claro. Y como tengo mi sentido de orientación maestro, épico, extremo, súper chido, del que obviamente nunca me perderé. Claro, claro. Ya, ya con eso tu sentido de orientación. Hola, te voy siguiendo. ¿Cómo estás? Hola. Pues aquí andamos. Entonces, ¿por qué le quieres robar su ropa? Es que ya hice una broma así con Fer. Se le hicimos a los aldeanos y me gustó mucho cómo quedó, porque literalmente los aldeanos corrieron desnudos. Entonces, quiero hacerle la misma broma a Sonic. Algún día hay que ir a ese post. Algún día lo haremos. El día después de que te robe la ropa a ti. Corre, 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 pero ¿por qué te enojas? Mira, creo que por aquí vivía. ¡Oh, what the fuck! Sí, mira. Sí, no le gusta que entre gente. Ah, de verdad, silencio, silencio. Tiene un trampolín. Ana, Ana tiene un trampolín. ¡Ana tiene un trampolín! ¡Ana tiene un trampolín, Ana! ¿No conoces lo que significa una misión escurridiza o qué? ¡No, yo conozco trampolines! ¡Mira qué divertido! Pero a ti... No puede ser. Puede estarme riendo. Puede estarme riendo, la verdad. Me lo gané. Ok, oye, ¿por qué la casa de Sonic no tiene puertas si es que no le gusta que entren? Mira, pero tiene una meta. Ah, porque siempre llega la meta, ¿eh? No robe ese chiste de nadie, ¿eh? ¡Uy! De nadie. Válgame, ¿de quién lo habrás robado? No lo sé. Pero mira, aquí está su ropero con... Oye, tiene más zapatos que ropa Sonic, ¿eh? Pues es Sonic. Tienes razón. Tienes toda la razón. No puedo argumentar nada. ¡Oh, tiene hasta un cuartito aquí! Oye, qué bonito su espejito y todo. Oye, ¿este cabrón vive mejor que yo? Bueno, no. Tengo una mansión, pero... Pero sí, entendiste el punto, ¿no? No, o sea, hasta tiene ventilador y con el calor que hace... Sí, y yo no tengo ventilador. Tienes toda la razón, Ana Panes. Llévatelo. Es verdad, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar, me lo llevo. Perfecto, me llevo el ventilador. Y también nos llevamos su ropa, que es lo más importante, es a lo que venimos. Ana, ayúdame. Ayúdame que dejara a Sonic desnudo, sin ropa. Ahí está. Ahí está. Eso era bastante mal. Se quedó sin ropita, Sonic. Oye, hay un conejito de... De evidencia. Corre, conejito, corre. Oye, es verdad. ¡Ah! ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estrategia, el vato! ¡Claro! Y por aquí podemos espiar a Sonic también. ¡Vá, déjame! Soy increíble, lo sé, Ana. Soy increíble, increíble. No hace falta que me lo digas. Soy alguien increíble. Pues volvemos en unas horitas, a ver si ya vemos qué es lo que pasa con Sonic después de que le robamos su ropa, ¿te parece? Ok. Ay, ay, ay. Vamos a ver con Ana, a ver si ya... Ana, ¿qué haces, Ana? Estoy tomando el sol. ¿Qué? Literalmente, estamos de noche, Ana Panes. ¿Qué estás tomando? El sol. Confía en mí. ¿Cómo que confío en ti? Sí, sí, estamos de noche. Confío en el proceso. Pero estamos... Estamos de noche, Ana Panes. ¿Qué estás tomando? Confío en el proceso. Ok, yo confío en el proceso. Yo confío en el proceso. Confío en el proceso. Yo confío en el proceso. No te preocupes. ¿Qué pasó con tu bromita? Estoy tomando el sol. Bromita. Yo sabrán, bro. Estoy tomando el sol. A ver, nos tomamos eso. No es cierto. Ana, vamos a ver qué le pasó a Sonic. Vamos a ver qué le pasó a Sonic. Por eso dejé el portal abierto para ver qué tal. A ver. Oye, ¿tú ves algo a través del portal? Veo... Un sillón. Veo un sillón yo también, pero no veo a Sonic. ¿Tú ves a Sonic? ¿Y si atraviesas al portal? A ver tú. ¿Tú primero las damas? No, ¿tú primero? Primero las damas. Hay que ser caballerosos. Debería equiparme por si acaso, ¿no? Sí, yo creo que también recargaré mi arma. A ver, déjame ver si la tengo recargada. No, recargaremos. Me parece bien. Ahí está. Por si acaso. Por seguridad. ¿Ok? Sí. Más vale prevenir que lamentar. Veo algo. Acércate. Ok. ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Está saliendo en nudo! ¡Ana! ¡Está saliendo en nudo! ¿Qué? ¡Ana, ven! ¡Ana, tienes que venir! ¡No, me está desnudo! ¡Está desnudo! ¡No! ¡No! ¡Me está pegando! ¡Ana, ayúdame! ¡Ana, me está desnudo! ¡Ana, ayúdame, por favor! ¡Me está pegando muy fuerte! ¡Es que está desnudo! ¡Ana! ¡Entra! ¡Entra! ¡Está fuera! ¡Entra! ¡Ahí está! ¡Entra! ¡Ahí estamos! ¡Ay! Sonic me está pegando muy feo, Ana. Sonic me está pegando muy feo. Creo que... Creo que Sonic te está destruyendo. Me está destruyendo horriblemente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pégale, Ana! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahora a mí! ¡Pégale, Ana! ¡Pégale, Ana! ¡Que te destruye! ¡Que te destruye! ¡Que te destruye! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Dios! ¡Sonic! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me pego y no veo nada! ¡What the fuck! ¡A través del portal! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué onda? No entiendo nada. 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 ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Gigi! ¡Ay! ¡Ay! Ana, creo que ahora tenemos un problema mayor. No puedo creer que acabo de pelear con un Sonic desnudo. ¡Qué rico, ¿no? ¿No? Pero fuera de eso, creo que dañe el portal, Ana. Ana, no podemos volver a casa, Ana. ¡Oh! ¡Qué tragedia, Ana! Es como que la casa estuviera a una cuadrada. No puede ser, hay demasiados mobs. Yo voy para la casa. Ojalá Javi esté esperándome con una cena muy rica porque hay demasiados mobs y esto. Requiero mucha comida para poder recuperarme. Bueno, tengo un poco de pan, pero aún así me vendría bien algo de comidita. Bueno, ya estamos en casa. A ver, yo debería cambiar esta valla por una puerta de verdad. ¿Por qué no hay una puerta de verdad colocada aquí adentro? A ver, vamos a poner las puertas. Perfecto. Ahí está. Muy bien. ¿Javi? ¿Y Javi por qué no está en casa? ¿Hola, Javi? ¡Javi no está en casa! ¡No puede ser! ¡Ay! Vas despertando. ¡No puede ser, Javi! ¡Estás dormido! ¡Ni despertando estás! ¡Ah, no me quiere! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¿Qué fue eso del final? ¡El! ¡Oh, qué susto! El antes de eso, Javi. No me refiero a los ronquidos, Javi, ni a lo que dijiste al despertarte. Una frase justo antes que dijiste al despertarte. ¡Ah, ya! Ya, 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 ya. Relacionado con la pesadilla que acabo de tener. ¿Cuál pesadilla? Cuéntame tu pesadilla, Javi, pero ven para acá, a ver. Mira, ¿te acuerdas cuando yo me he metido tanto con tu perro? Bueno, no sé en qué sentido dices eso, pero suena un poco raro. Pero sí, si te refieres a hacer los hot dog. Bueno, efectivamente. Cuando lo he hecho el perrito caliente. Vale, pues hice el perrito caliente a Fido. Uno. Y después hice el perrito caliente a Fido dos, a Fido tres y a Fido cuatro. ¿Qué ha ocurrido? Que sus almas han aparecido en mis pesadillas. Y me persigue Fido. Te lo ganaste. Estoy de acuerdo con eso. ¡Wow! Oye, por cierto, qué fea está la casa. O sea, no está fea la casa, sino las vistas que tenemos son horribles. ¿Por qué nos decidimos quedar aquí? Tenemos que cambiar de casa. Pero está muy peligroso fuera. Pero es que para salir y poder matar a estos creepypasta que están aquí flotando, que no sé por qué flotan tanto y nos miran así. ¡Hasta un lado, Javi! No puede ser, me quedé sin flechas, Javi. ¿Puedes revisar en tu mochila si tienes flechas? Tengo aquí 11 nada más. A ver, 11 flechas. Ahí está. Muy bien. Es que me gustan mucho los arcos. Va todo relacionado con mi pesadilla. A ver, cuéntame que está relacionado con tu pesadilla, Javi. He decidido hacer una cosa que va a hacer que ya deje de tener pesadillas con Fido, que tú me quieras más y que acabe todo a estar. ¿Estás preparado? Ok, sí, a ver, déjamelo ver. El Creeper. Oye, tus ideas son demasiado nuevas. El Creeper se parece a ti, es verde también, ¿no? ¿Qué es esto, Javi? ¿Estás preparado? ¡No puede ser! ¡Vamos a tener muchos perritos, Javi! Dale a todos, dale a todos. Le estoy dando a todos, Javi. Ahora vamos a tener una manada de lobos. Claro que sí. ¿Y estás preparado para lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente, Javi? Esto no acaba aquí. Sé que hay más sorpresas. ¡Fido! ¡No puede ser! ¡Tenemos muchos perros que se llaman Fido! ¡Uy! Están todos. No sé si se me olvida alguno. Toma, toma, toma. Fido, 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 Fido. Ahora llamas a Fido y vienen todos. Fido, vengan para acá, Fidos. ¿Qué? Verán, Javi, si teletransportas. Y mira, encima he tenido un último detalle para que le pongas el collar de tu color. ¡No! ¡No! Fido con el collar azul. ¡What! ¿Qué te parece? Me gusta mucho. Me gusta mucho tener a Fido con el collar de color azul, Javi. Muchas gracias. De nada. Y ahora mírame la cabeza. ¿Te miro la cabeza? Ahora no vas a saber diferenciar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Pues yo creo que serás el único hombre con un traje de pijama verde. Con una J en su nombre. Que lo está atacando, de hecho, un fantasma. ¡Eh! ¡Mira! ¡Todos los Fidos van a atacar al fantasma! ¡Acagan los Fidos! ¡Mira, mira, mira! ¡Tu humo, tu humo! ¡No puede ser! ¡Tú malísimo! ¡Me encanta! Tenemos... ¡Hola! ¡Que ha nacido un nuevo Fido! ¿Cuándo nació ese Fido? ¡Ay! Ya le he puesto el nombre de Fido. ¡Oh! ¡Qué bonito es! ¡No puede ser! ¿Y cómo han hecho eso delante de nuestra cara? No tengo idea, Javi. La verdad no sé cómo lo han hecho, pero son bastante hábiles si es que lo hicieron en frente de nosotros. Ya podemos cambiar de casa porque cualquier peligro que encontremos, mira, están para protegernos, Fido. ¡Mira los... ¡Ja, ja, ja! Ok. No sé. Primero hay que recolectar las cosas, ¿no? Que tenemos cosas en los cofres, los diamantes, y ya de ahí nos vamos moviendo, ¿ok? Mientras déjame recoger... ¿Y mis cosas? Porque hay un libro con pluma aquí arriba. ¿Qué está pasando, Javi? Es un libro con pluma, un libro... Uy, iba a decir una cosa... ¡Uy, uy, uy! Javi, es una carta al parecer muy larga, ¿eh? Y la carta también. Querido Maga, he escuchado muchas historias sobre tus hazañas y habilidades en el mundo de Minecraft. Ok. Te invito a descubrir la base secreta de Bluey. O Bluey. O E-B-L-U-E-Y. Ah, no, no es E-B, es B de burro. ¿Todo eso dice el libro? ¿También lo de la B de burro dice el libro? No, eso no lo dice. Un lugar lleno de misterios y desafíos por resolver. Para encontrar la base secreta deberás seguir las pistas que te he dejado y superar una serie de pruebas que pondrán a prueba tu ingenio y valentía. Ok. Deberás seguir las pistas. Te deseo mucha suerte. Recuerda mantener la mente abierta. Atentamente, un amigo desconocido. Un amigo desconocido nos dejó esta carta, Javi. Pero dice Maga, ¿eh? No Maga y Javi. Así que me voy yendo sin Javi. Ojalá que Javi no venga nunca. Tranqui. Fueron los feedos que se comieron a un fantasma. Mira, este cofre ahora que lo pienso no estaba aquí, ¿eh, Javi? Ok. Es otro libro con pluma. Ajá. Pista número uno. Javi, esa es la pista número uno. Ok, ok, ok. Ya tenemos la primera pista. Muy bien. Busca el gran árbol solitario en lo alto de la colina. Allí encontrarás una placa con un mensaje que te guiará hasta tu siguiente pista. Ok. Pues vamos hacia una colina. Y un árbol gigante, al parecer. Oye, ¿había alguna visto una colina pero en vez de con la N con la T? ¿Cómo que una colina con la T? En vez de la N, la T. ¿Sabes cómo se llama? No. Cortina. Vamos a una colina, sí. Ok, vamos a una colina, Javi. Pues yo conozco la única colina. Es la que está pasando el bosque rosado, que está al otro lado de este lago. Creo que ahí podría existir ese árbol gigante que mencionan. Es una colina grande y que... Ok, tenemos un pequeño problema, Javi. Uy, ¿has visto el panda? Mira lo que está haciendo el panda ese del fondo. El panda no es el problema en este momento. El problema aquí es que hay peces globo que no nos van a dejar pasar. ¿Por qué no sé? Uy, creo que sí, eh. Creo que lo puedo conseguir, Javi. Creo que lo puedo conseguir, Javi. No, no puede ser. No puede ser. No, no podemos. No podemos, Javi. ¿Cómo que te envenenaron? A mí no me envenenaron. ¿Será porque vengo con los fidos? Ostras, que te ataque un pez globo. A ver qué hacen los fidos. Se los van a comer, ok. Ok, vamos a acercarnos entonces. Mira, mira, mira cómo van a poner el zombie. Y se limpian la aguita, qué monos. Ok, ok, me envenenó. Me envenenó, sí. Me están envenenando, eh. Me están envenenando los peces globo. Sí, están enfadados. Van a poner el pez. Ostras, pero van muy lento. Vamos, fidos. Van demasiado lento, diría yo, eh. Mira, se los puedo ir. ¡Uh, uh! Ok. Pues con el poder de los fidos podemos pasar de un solo jalón, ok. Con cuidado que no nos envenenen los peces globo. Que hay demasiadísimos. Ok, me están envenenando, pero ya casi llego. ¿Y si hacemos un puente? Es verdad, Javi. Podríamos hacer un puente. Es que justo en el último pedazo son de más peces globos ahí. Me están envenenando. Sí, por ahí va a ser imposible que pase. Yo tengo aquí bloques. Pues yo también tengo bloques, Javi. ¿Quién crees que soy? ¿Un pobre tón o qué? Ok, pues hagamos un puente entonces. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Ay, no puede ser me caí! Ok. Javi, tal vez sí necesite de tus bloques. Ok. Vamos a hacer un puente aquí así. Alto, perfecto. Y yo creo que así, ¿no? Vamos para acá a cruzar. Ahora sí, Javi. ¡Están tus fidos, tus fidos! ¡Ostras! No puede ser, Javi. ¡Se comieron a los fidos! ¡No! Y querías tú que cruzáramos por ahí. He visto a 26 fidos, a 26 peces atacando a los fidos. ¡Ostras! Pobrecito. Bueno, pues entonces qué bueno que elegimos el... Javi, te van a acabar mis fidos. Te van a acabar mis fidos, Javi. Te van a acabar mis fidos, Javi. Ok. ¿Cómo he hecho para no caerte? ¡Ostras! Porque tengo armadura de nederita, Javi. Por eso mismo. ¡Me agarro! Deja que mis fidos acaben contigo y que los peces globos lo hagan y ya luego seguimos hablando. Porque lo que hiciste no es de muy amigo que digamos, ¿eh? ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡No puedo salir! No me importa que no pueda salir. Bueno, seguiré el video solo, chicos. Mientras Javi sigue peleando contra mis fidos y los peces globo. Al parecer, miren, aquí hay una casa muy bonita. En medio de este bosque de flores rosas, una casa bonita. Bueno, da un poco de esperanza, ¿no? ¡Oye! Esta casa se parece a la mía. Ok. A ver. Aquí hay comida. Y aquí hay un fido verde que no quiero ver. Ok. Pues al parecer, chicos, es exactamente igual que mi casa. ¿Te das cuenta, Javi? Sí. Igual que la mía también. Claro, porque vivimos en la misma casa. No sé si te habías dado cuenta, ¿eh? Oye, ahí solo te queda un fido. Es el más fuerte de todos. Yo creo que este es el elegido. Este es el fido original. Es el fido más fido. Maga, es el elefido. Lo siento, perdóname. Muy mal chiste. Muy mal chiste. Ok. El elefido. El elefido. Pudiste... Tienes mejores, ¿eh? Has pensado mejores. Lo sé, la verdad. Ok, Javi. Pues... ¡Oh! Mira. ¿Ves allá al fondo ese árbol súper alto? Debe ser el que nos va a dar la pista. Está mucho más alto que los demás árboles. Ese es. Efectivamente. Ahí tenemos que ir a ese árbol. Ok. Vamos para allá, Javi. Creo que el único problema aquí es que hay una Opila Bird de... Bueno, de Garden of Bambam, que son muy agresivos, Javi. Ok. Ok, entonces tendremos que pelear contra ella. ¿Viste los ojos que tiene? ¿Qué tipo de pastilla ha tomado? No tengo idea, pero un ibupofreno no fue. Buenísima. Vamos, nos vamos, Fido. Pero ¿por qué no me ayudas tú también? No puede ser. Acabaron con el Fido más Fido, Javi. No era el Fido más Fido. No te preocupes. Aún queda un Fido verde aquí contigo. El peor de todos. El más cobarde, el que no ayuda y el que solo consume energía. Ok. Ahí hay otro personaje de Garden of Bambam. Es Nap Nap, Javi. ¿Qué le pasa en la barriga? Pues que no es su barriga, es su boca. No sé si lo habías notado. Ah, que la boca le llega hasta la barriga. Bueno, sí que tiene hambre. Cuidado que te come, eh. Este literalmente te come. He aprendido a hacer críticos en todos los golpes. ¿What? Oye, Javi, crítico tras crítico. Hola. A ver, ¿y si los uso yo contigo? ¡Pam! 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 Crítico tras crítico. Crítico tras crítico. Muy bien. Si alguna vez quieren clases de PvP... ¡Me matas, me matas, me matas! Que vengan con Maga porque Maga fue el que ganó este PvP. Ok, muy bien. Muy bien, Javi. Sigue tu travesía por allá. Ahí está el árbol gigantesco. Vamos a ver. ¿Qué fue eso? No sé. Pero esta zona cada vez más peligrosa. Por cierto, Maga, no hemos dicho nada de que la gente se tiene que suscribir y dar a la campanita y dar a like. ¡Claro! Por ahí a investigar la base de Blue Egg, chicos, se tienen que suscribir, dejar su like, ver el video hasta el final, activar la campanita. Ya lo saben. ¿Para qué se los tengo que contar? Este es un videoazo. Lo del ver el video hasta el final debería haber dicho al principio. No importa. No importa. Lo van a ver hasta el final porque yo confío en ellos y porque sé que les gustan los videos. Muy bien. Aquí está el cofre, Javi. Ok, efectivamente tenemos una pista nueva. Un libro. Ok, lo leo yo. Dirígete hacia el amanecer. Sigue el camino de las flores silvestres y llegarás a un pequeño reflejo especial. Al fondo del lago hallarás la siguiente pista. Pues mira, el amanecer es hacia ese lado. Y el único lago que veo está congelado. Entonces deberá de ser por aquí. Oye, eso me salió con rima sin querer que saliera con rima. Sí, sí. ¿Cómo te conozco? Oye, ¿desde cuándo hay hielo en una zona verde? Eso es el problema, Javi. Seguramente aquí había agua, había algún lago y se terminó congelando. Tanto que congeló el pasto incluso. Mira, porque mira, si te das cuenta, aquí hay agua. De verdad, esto era un lago. ¡Cado, maga, que me tiras! Esa era la intención de ese golpe, no te preocupes. ¿Qué pasa, Javi? He aprendido un truco que a lo mejor tú ya lo conocías. Mira, ven, aquí hay un Enderman. ¿Ese es un Enderman, Javi? Oh, esto es un esqueleto que me está atacando. Mira, ahí hay un Enderman, ¿vale? Ok, y lo tienes que mirar a los ojos para que no se mueva. Yo hice un TikTok sobre eso. Por si lo quieren ver en mi TikTok, me llamo igual que aquí, a Games. Vayan a verme. Yo también hice un TikTok de eso. Ah, claro, pero el mío tiene más visitas. Cosas que no sabías de Minecraft. No, el mío tiene 160, creo que era. El mío tiene fácil medio millón. Ok, continuemos entonces, Javi. Mira, podemos romper un bloque de hielo de aquí para que el agua caiga y así el agua cayendo nos permita tirarnos al vacío sin hacernos daño, ¿sabes, Javi? O podrías tirarte al vacío como a tu estilo, claramente. Ok. Claramente. ¿Qué pasa, Javi? A lo mejor aquí tenemos que seguir el camino. ¡Uy, uy, uy! Mira, tremendo spoiler, nos comimos. Vamos a pelear contra un Bluay y Bluay chiquitos. Ok, pues sigamos por aquí, que el camino parece que nos lleva por acá. ¡Hala! ¡Dios! ¿Este es un Bluay chiquito? ¡Mira esa fuerza que tiene un Bluay chiquito! ¿Por qué lanzar? ¿Por qué lanzar? ¿De gamitas? No tengo idea. No tengo idea, no tengo idea, Javi. Mira que hay un cofre, lo voy a abrir. A ver. ¡Tiene una llave! ¡Tiene una llave, Javi! Lo sé, lo sé, lo sé, Javi, lo sé. Sé que hace muchísimo daño. No, no te mata. Tranquilo, tranquilo. Mira, vamos a pelear. ¡Ojo! Bueno, tal vez sí, ¿eh? ¡Dios mío, cómo empuja! ¡Dios, aquí hay dinamitas! ¡Javi prendió las dinamitas! Dos corazones, dos corazones, dos corazones, dos corazones, dos corazones. ¡Pua! Ok, 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 ok. Curiosamente yo tengo toda la vida. Pero si tuvieras flechas en tu mochila, me ayudarías muchísimo para darle flechazos, ¿sabes? Vale, vale, te di antes, voy a buscar en la otra mochila. A ver. ¡Ostras, ostras! Ok, voy a tirar toda la basura, toda la basura, toda la basura, toda la basura. Genial. Y la llave la voy a seguir teniendo. La mantengo conmigo. Ok. Vale, vale, ahí te dejo unas cuantas. ¡Dios! ¡Cuántas flechas! Ok, muchas gracias, me sirve. Muy bien. Oye, este blue hay chiquito. Javi, ¿me podrías ayudarte también a pelear, sabes? No dejarme pelear contra este monstruo. No importa, busca en tu mochila, a lo mejor encuentras hilo para craftearlo. O con tu super espada de nederita. Se va a enterar, se va a enterar. ¡Vamos, Fido! ¡Vamos, Fido! ¡Fido Verde! ¡Ostras, ostras! Bueno, ¡wow! ¡Ostras, cómo me está poniendo! ¿Pero cuánta vida tiene? No sé, tiene demasiada. Y eso que solo es un blade chiquito. Imagínate si fuera uno grandote. El grandote nos va a costar demasiado, Javi. No, 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 ni de coña hacemos esto. ¿No será el creepypasta más fuerte al que nos hemos enfrentado? Puede ser. Puede ser que Bluey sea el creepypasta más fuerte al que nos haya. ¡Mira! ¡Nos intenta disparar a través del agua! ¡Y a través del agua no puede, Javi! Me voy a llevar la granada, así se la lanzo yo. A ver. Ok, ok. ¡Ostras! ¡Me has quitado cuando me he tocado! Pues con mucho cuidado entonces, Javi. Simplemente no las toquéis. No las toquéis. ¡Oye! ¿Desapareció Bluey? ¿Acabamos con él? Mira, ya no hay explosiones de por medio. Y no veo su nickname. De verdad acabamos con Bluey, Javi. Somos increíbles. Somos una cosa bárbara nosotros. Ah, puede ser. ¡Hola! ¿Y qué hacemos con todos los que hay aquí? Mira, ven acá, Javi. Aquí se rompió una pared y parece ser que está Blippi aquí adentro. ¡Ojo! Sí que estaba Blippi. Sí que estaba Blippi aquí adentro. Foto, foto. ¿Cómo que foto, Javi? Sé que es un youtuber, pero no puede ser, Javi. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Javi. No lo dejo sonreír, Javi. Literalmente era un punto exe que nos estaban intentando matar. ¡Mira! Parece ser un laberinto. ¿Qué? Hay un Steve sin vida. Ok. Esto nos da a entender qué es lo que pasa con los que intentan cruzar este laberinto. Pero yo voy a romper los spawners mejor. ¿Qué traes en la cabeza, Javi? ¡Qué broma! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Ay, Dios. Me espantaste, Javi. Ok. Pues mira. Al parecer esto está conectado a una tanche, pero el laberinto sigue derecho. Ok. Oye, por cierto, ¿de dónde conseguiste esa máscara tan peculiar? Pues mira, en un sitio... Es que no voy a hacer spoiler, pero en un vídeo mío. Ah, bueno. ¡Oye! Mira aquí hay un sonic.exe. Bueno, había. Había. ¿Qué va a pasar en la cabeza? Ay, mira. Oh, mira qué ojitos más bonitos. Pues mira, vamos a hacer una cosa. ¡Hola! ¡Buenísima! Es el truco del agua fresquita. ¡Despierta! Agua fresquita en Sonic. Esto hace agua fresquita en Sonic. Bueno. Ok. Vamos a seguir en el laberinto. Este, te iba a decir, Fido. Javi, ven para acá. Espérate, espérate que le he puesto un bloque. Y le he puesto un bloque y no se puede tumbar. Pues ya tenemos en una bailarina. Ah, ya se tumbó. Ah, ya la has liado con lo que no estoy haciendo. Vale. Bueno, sigamos. Mira, allá al fondo, Javi, veo a Bob.exe. ¿Qué hace Bob en la base secreta de Blu-Ai? No lo sé, pero no pinta nada bien, Mara. ¿Qué pasa, Javi? Me he quedado sin aire. La sorpresa me quedó sin aire. Creo que he visto al grande. Al Blu-Ai grande. Pues mira, primero yo digo que acabemos con todos los monstruos que deben estar por este laberinto. Y después acabamos con el Blu-Ai gigante. Porque imagínate, estamos jugando con Blu-Ai gigante. Y nos llega Invictor Oscuro a atacar, por ejemplo. ¡Ostras, píralo! ¡Que explote, que explote, que explote, que explote! ¿Qué haces aquí, Invictor? Este yo lo recuerdo de un vídeo tuyo, ¿no? Sí, pero ¿por qué aparecen nuestros vídeos sin pedir permiso? No sé, no tengo idea. ¡Ok! Y un aldeano con cara humana. Y un aldeano con cara humana. Increíble, Javi. Es que atraes la mala suerte tú. Tú atraes la mala suerte. Yo soy la mala suerte. Lo sé, por eso no te invito a grabar conmigo. Muy bien, sigamos en la laberinta, entonces. Un sonido muy extraño. ¡Dios! ¿Frostmaw está aquí? Bueno, vámonos. Suena como la película esta de los extraterrestres. Ok, pues vamos a pegarle a Frostmaw, Javi. Entre los dos podemos acabarlo rápidamente. Frostmaw es muy fuerte, pero podemos acabarlo con un par de golpes. ¡Listo, Javi! Muy bien. Por cierto, no uses su poder porque se podría liar. Ok, pues igual no me dio su poder. ¡Ah, no! Sí lo tengo. Mira. No, no lo hagas. Ok, no lo hago. No lo hago. En este cofre no hay absolutamente nada. Y mira, Javi, aquí hay una puerta que dice base de Blu-Ey. Creo que estamos llegando a la fase final. A la realmente base de Blu-Ey. Y creo que efectivamente lo es. Creo que efectivamente lo es, Javi. Esta es la base de Blu-Ey. Aquí acaba el vídeo. Mira la sangre como flota. Lo notaste, ¿no? ¿No notaste que esta era la base secreta de Blu-Ey? Me han matado. ¿Te han matado ya, Javi? Wow, no resistes absolutamente nada, ¿eh? Ahora voy. Voy a pillar comida en casa. Ok. Ok. ¿Sabes qué? Yo voy a ir. Ok. ¿What? Aquí también hay un cuerpo de un Steve que utilizaron. Ok. Sigo avanzando. No puede ser, Javi. Ya cae un Blu-Ey grandote. Ya había el Blu-Ey grandote junto a los Blu-Eys chiquitos. No, Javi. Imposible. Creo que no voy a poder acabar con ellos. Son demasiado fuertes, Javi. Javi, ayúdame porque no voy a poder, ¿eh? Si tuviéramos tan solo... Si tuviéramos una espada que acabara con un solo golpe contra... Con todos estos sería increíble. O alguna poción. Si tienes alguna poción de fuerza que nos des, estaría increíble, Javi. Porque si no, no podríamos acabar con estos Blu-Eys. Vale. A ver. Vale. Pero me tienes que hacer caso, ¿vale? ¿Te hago caso? ¿Tú has visto alguna vez una poción de estas de veneno? Claro que las he visto. ¿Y alguna vez te has tomado alguna? No. Nadie en su sano juicio lo haría. Claro. Por eso. Porque nadie lo hace. Pero es que en realidad no es una poción de veneno. Pero no te la tomes todavía. Ok. Te espero, Javi. Sí, te espero. Estoy preparado ya. Pues ahora... ¡Pum! Oye, pero me dio veneno, Javi. Sí, era poción de veneno. ¿De qué hablas? Sí. No puede ser. Ahora ve a por ellos. Ok. Voy a ir a por ellos entonces, Javi. Si no funciona esto... Si no funciona... ¿Sin espada o con espada? Con espada. Si no funciona, Javi, vamos a tener un serio problema tú y yo. Ok. Vamos a con la espada. Dios, no me puedo ni acercar, Javi. No me puedo ni acercar. Yo voy. Vamos, Javi. ¡Dios! No puedo ni acercarme. Javi, ¿cómo estás haciendo eso? Pues saltando. Yo no puedo... Yo no puedo... Yo no estoy capaz de... Ok. Ya, ya, llegué. Ya le hice muchísimo daño. ¿Sí? Ok, sí. Puedo acabar con un blue y de un solo golpe, Javi. Javi, tienes toda la razón. ¿Cómo averiguaste eso? Porque nadie se toma las pociones de veneno, pero todas funcionan así. ¡Wow! Ahora, chicos, los sabremos para un futuro video. Me tomaré una poción de veneno para tener superfuerza. Acabé con el buey grandote también, Javi. Sí, buenísima. Vamos con los chiquitos. Venga. Me faltan unos cuantos chiquitos todavía, ¿eh? Ok. Otro menos. No me puedo acercar. No me puedo acercar. He caído abajo del todo. Ok, Javi. Muy bien. Ostras, he matado a otro. Si me ayudaras acá arriba, Javi, te agradecería muchísimo. Porque su notepack tiene demasiado notepack. Me empujan hacia atrás muy feo. Me han tirado abajo del todo. Voy, voy. Muy video. Pues bueno, chicos. Ya estamos aquí dentro del mapa. Que al parecer, de momento, parece un mapa normal. Obviamente, seguramente está en dificultad difícil. Pero fuera de eso, no creo que haya... Ok. Allá al fondo... Allá al fondo veo una luz, ¿eh? Por cierto, antes de continuar, recuerden que todo esto es mero roleplay. Aún así, continuemos. Pero aquí al fondo hay un árbol caído. Un esqueleto tirándome flechas desde atrás, ¿what? Un árbol caído acá. Con un cofre. Ah, son dos árboles caídos. Ok. Vamos a ver qué hay en el cofre. Almadura, como siempre. Una espada, pan. Y un libro y pluma. Me pondré la armadura. La espada en mano. Voy a quitar esto aquí. Uy, cuidado con el esqueleto. ¿Y el libro qué dice? A ver, primero voy a matar al esqueleto. Que no quiero que me estés... Ay, tranquilo. Dios, ahí estamos. Venga. Ok. ¿El libro qué dice? A ver si logras salir de este bosque. Sonic. Ok. El libro creo que me lo llevaré conmigo. Las flechas las dejo por aquí. Creo que subiré a otro árbol. A ver si puedo. Rompiendo este bloque. Cuidado con el creeper. ¡Bum! ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, al menos me dio bloques, ¿eh? Beneficioso salió el asunto. Beneficioso salió el asunto. Subamos. Perfecto. Ahí está. Quiero subir porque quiero ver qué tan grande es este bosque. ¿Ok? Creo que sí es muy grande porque no veo absolutamente nada para ningún lado. O sea, para atrás, árboles, árboles, árboles y más árboles. Dios. Pues creo que seguiré para adelante, ¿no? A lo mejor y siguiendo hacia el norte llegamos a algún océano o al polo norte o algo. Dios, con estos zombies y el esqueleto, pesados. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! 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 Sí, se vino una oleada grande, ¿eh? Se vino una oleada grande. ¡Vamos! ¿Listo? Y listo. Ahí está. Un pancito, claro que sí. Y vamos a seguir para adelante a ver si logro encontrar algo. A ver, voy a subir a este árbol a ver si logro ver o si desde aquí ya se logra ver algo diferente. ¡Oh! ¿What? Allá hay otra luz. ¿Será otro cofre? A lo mejor es otro cofre, ¿eh, chicos? A lo mejor y es otro cofre. ¿Imaginan que sea otro cofre? Y yo sí. Quiero, quiero. Ojalá sea... ¿What? No es otro cofre, chicos. Miren quién está ahí. Hola, Sonic. ¿Cómo estás? ¡Oh! Está encerrado. Con razón no me atacaba. Hay barries alrededor de él. Lo encerraron. ¿Quién lo habrá encerrado? ¡Joder! ¡Oh! ¡Ahí hay otra Sonic! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! ¡Salió de repente! ¡Salió de repente! ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, no, no! ¿What? ¿Cómo? ¡Dios! ¿Dónde estoy ahora? Estoy en el bosque. Pero, pero, ¿en qué parte del bosque? No puede ser. No puede ser. Dos Sonic. Uno encerrado y otro corriendo. ¿Será el que Sonic que corrió? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el Sonic que corrió... Miren, ahí ya se ve la luz. Ahí ya se ve la luz. Genial. Ir para adelante sirve, ¿eh? Yo creo que el Sonic que empezó a correr es el Sonic que encerró a este Sonic. Hmm, pero ¿por qué habrá tenido problemas? O sea, ¿serán zombies... Perdón, zombies no. ¿Sonics de diferentes dimensiones? ¿O habrá más Sonics? Porque, claro, si hay uno encerrado y hay uno afuera... Yo creo más bien que hay más Sonics. Porque, miren, tenemos a este Sonic aquí encerrado. Tranquilamente. Voy a matar a estas ovejas, discúlpenme. Y a este pollo. Y a este otro pollo. Ahí está. Si tenemos este Sonic aquí... Ok, chicos, hagamos teorías. Me gusta hacer teorías conspiranoicas. Si en Minecraft sabemos que existe el multiverso... O lo interpretamos así... Por eso hay más de un Sonic para empezar. Lo que significa que si hay un multiverso... Puede haber Sonics infinitos en este mapa. Ahora, ¿por qué precisamente este Sonic es el que está encerrado? No tengo idea. Eso lo podríamos intentar descubrir o averiguar. Porque el otro Sonic, si se dieron cuenta en cuanto se dio cuenta que yo estaba aquí... Vino y me atacó lo más rápido que pudo. Y al parecer aquel Sonic solo está atacando a mobs no hostiles. Como lo puedo hacer yo, que yo no soy un mob hostil. Porque a los esqueletos, a los zombies o a los creepers no lo vi atacando. ¿O sí? Creo que estaba peleando con alguien antes de atacarme. Pero no recuerdo si era un cerdo, una oveja o una araña o algo. A lo mejor y sí pelea contra otros mobs. Pero de momento ni siquiera veo a Sonic, ¿sabes? O sea, está el Sonic que está ahí encerrado. ¿Y si lo liberamos? ¿Y si lo liberamos? Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Claro. Si lo tienen encerrado, a lo mejor es porque es un Sonic bueno. Vamos a liberarlo. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a liberarlo. Hola, hola, Sonic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Por favor, baja. Baja. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos contigo, amigo? A ver, baja. Te dejo ahí. Por si quieres atacarme, no puedas. ¡Ey! ¡Ay, perdón! Dios, creí que era otro Sonic. Me asusté. Me asusté horrible. Creí de verdad que era otro Sonic. Dios. Creo que eres el único Sonic que queda, amigo. Tus amigos están abandonados. ¿No quieres venir a atacarme? Sí, sí quieres venir a atacarme. Ya te vi. Ya te vi que quieres venir a atacarme. ¿Qué hago, chicos? ¿Lo dejaré salir? Porque lo puede encerrar, ¿sabes? O sea, haciendo como que me puede venir a atacar. Ahí está. Y ahí está encerrado otra vez. Ahí no hace nada a nadie porque no puede picar. Creo yo. ¡Ay, Dios! Sí, quiere atacarme. Muy bien. Muy bien. Eso fue una grave idea. No sé cómo se me ocurrió. No sé cómo se me ocurrió. ¿What? ¿Acaba de golpear a un Creeper? Ok. Voy a subir yo para acá. Entonces, sí. Ah, no. No lo golpeó. ¿Qué golpeó entonces ese Sonic? Es que, precisamente, esto es lo que me acabo sin intriga. ¿Qué carajos ataca? O sea, ¿atacó una oveja o un pollo? Hola, hola, Sonic. Miren, 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 miren. Como que se queda trabado por un segundo. Como que se buguea y dice, ah, sí, yo estaba persiguiendo a Maga. Y de repente, recuerda toda la con... ¿What? Miren, atacó al zombie. Atacó al zombie. Este se da de hostias con todos, ¿eh? Es indiferente. Este se da de hostias con el que agarra. Hola, hola, Sonic. En carrera nunca lo voy a ganar. Nunca lo voy a ganar en carrera. De verdad, no quiero ganarle jamás en carrera a este Sonic. ¡Oh, dos Sonics! ¡Oh, se están peleando entre ellos! ¿What? ¿Pilear de Sonics? ¿Qué es esto? Con razón se agarraron. Ey, entre ellos no se llevan bien. Uy, 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 hubo uno que ganó, ¿qué fue este? ¡Oh, ahí está! ¡Lo logramos matar! ¡Lo logramos matar, chicos! ¡Venga! ¡Vámonos, pibe! Pues bueno, chicos, creo que ya se acabó esto. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse. 2000 likes. Y lo intentamos otra vez con cualquier otro mob. Nos vemos en un próximo video, amigos. Bye, bye.